hola chicos que tal aquí estoy con junior vamos a echar una partida que nos venís pidiendo desde hace un montón de tiempo si vamos a ver cómo le ganamos en un momento que bueno si me va me va a invitar él a mí vale entonces le doy play with friends a saul mode y aquí me aparecerá la invitación enter battle en el club no me meto vale y me dice qué tal y le digo ok entonces bueno pues nos vamos a meter en la pantalla que le dé la gana a él en la que le dé la gana a él en el manchurrón manchurrón puede poner cosas de agua si las manchas está 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 pues está pues vale y no miramos el machote no yo no miro yo puedes estar tranquilo que no miro bueno pues vamos a ver chicos a ver qué hacemos por dónde salen sólo dime por dónde salen los míos ya me has visto todas las armas y de abuelo salen o sea ya los ves por dónde salen es un tramposo macho hasta vamos me ha visto totalmente todas las armas ha puesto el platanal en un sitio que aquí os apostáis a que lo va a vender sin querer vamos pero y por qué pones ahí clavitos tío que te cuestan dinero ahora que te cuestan rayos ya no sé y ahora vale va sobrao que sobrao eso es un sobrao el junior es un sobrao está ahí que no le oís o sea porque normalmente no le oís levanté la cabeza para verte todos los malditos pero si ya me las has visto hombre ya me las has visto ya que más me da a mí que más me da tío si quieres te lo enseño todo pero si es que vamos a ver vamos a ver diego lo siento mucho pero es que ahora va y me gana el bueno nos llega aquí una chisma de facebook es una faena cuando estás jugando bueno antes me ha pasado una cosa macho y estaba jugando se me ha colgado el ratón no me contestaba a esto como 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 tres minutos vamos el otro más contento más contento estaba que unas castañuelas vamos salían salían los plátanos los platanos les tiraba plátanos y decían bueno bueno ahí estamos y yo veía y yo veía cómo se iban los plátanos tienes un plátano ahí abajo diego te estás viendo a ver si es que hasta te aviso tío o qué alma de dios hasta te aviso machote y luego dirás que soy malo uy no sé has hecho un movimiento raro ya porque si no me vas a reventar con las comufladas o sea con las metálicas pero si tienes un boomerang mira esa de sb y sb con metálicas cuál número ese claro la segunda mejora de la derecha esa es la que ve te estás quedando sin un duro eh te estás quedando sin un duro machote yo sé que estás sin un duro yo sé que estás sin un duro es que yo sé que estás sin un duro no ve camufladas no pues te he preguntado antes si me has dicho que sí no no metálicas me has dicho metálicas y no no mentiroso chavales te he dicho que es metálicas sí no lo mentiroso no lo voy a poder contigo en mi vida chavales venga vamos a echar otro no 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 ya no ya no quieres echar más bueno chicos se ha enfadado el Junior ay que jodido bueno ve metálicas pero no camufladas si es que digo joder y sigue el tío sin poner si has ido has ido a poner la catapulta y te he dicho ¿para qué poner la catapulta? es que la metálica no sé qué digo ese que tienes ve metálicas yo qué sabía pero no camufladas y tú como un capullo pues vas y aprovechas bueno chicos hombre digo joder lo pone a huevo venga que os vaya bien hasta luego despídete adiós adiós Gracias.